Día de hoy, sector Puente Elevado, barrio Santa Ana, sujetos que se movilizan en una motocicleta atentan contra la vida e integridad de una persona de 30 años aproximadamente, quien posteriormente fallece. En este momento, Unidad de Policía, Judicial e Inteligencia adelanta las pesquisas para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Cabe anotar que la víctima había sido capturada el pasado 4 de junio y presenta anotaciones por el delito de tráfico estupefacientes. Invitamos a la comunidad del Distrito Especial de Barranca Bermeja para que brinde información que permita capturar a los responsables y esclarecer los hechos.